Yo soy millonario, un poco sicario, compro de todo aunque no tenga un salario Voy a presentarme, mi nombre es el Cochino, Raka, Raka, Taka, ese es mi estilo Yo soy como el cuchillo, plano con puro brillo, si te gusta rapear, te dejo arrepentido No me mires si no crees que se forma un trepa que sube y me coma tu ruca Cuando me llevo el veterano con un flow mortal Represente el huesco como tufa ¿Qué, qué, qué? ¿Tú crees que yo me voy a revalar? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué saquen? Otro rapero los saludo desde lejos Y mi competencia es mi boca en el espejo Porque me lo veo, me lo veo Ellos son pa' mi recreo Y si quieren mi consejo, consigan otro empleo Te dan risa, man La camufla Yo soy mi canaria Y mi piel loco de barrio Es una ponchera cuando tú estás en el área So follow me, follow me, follow me, follow me Ni lo piensen que pa' conmigo no puedes competir ¿Para qué te digo que no soy? Si lo haces, papá, vas a sufrir Están atrasando a los otros y más, man Es que soy real en el cielo, man Es tan irrabia, una sola carne Toda bien la cara, dale buena Pa' que cierre la bocana Pa' cosas de hierba buena Cambiando de temas de la Jasmine del mundo Con ti, sé que está buena Papá, tú sabes, no es nada Yo la dejo sin palabras No va a irte sin tocarla Estoy reyendo o en los racks Claro que sí, Junior Rich Somos los males que emanan aquí Tenemos el estilo bandido, trapido, movido Pedido por todas las Free Y ahora lo más en el futuro Esto se acuerda que No hay comparación Y en la radio, y en la televisión Hombre, 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 hombre Gracias.